Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Estefano Carrillo busca afianzarse y ser el goleador de Santos, el adacante Orundo de Kuakame. Estefano Carrillo ha iniciado con el pie derecho su participación en la Liga MX, siendo titular con Santos Laguna en su primer torneo y con un gol anotado al América. Ahora para la Apertura 2024 buscará afianzarse y convertirse en el goleador que necesita el equipo dirigido por Ignacio Ambriz. Fano debutó el pasado 18 de febrero en la Liga MX en el partido frente a Pumas, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2024. En su torneo de debut, el delantero Albi Verde disputó cerca de 400 minutos de juego. Actualmente realiza pretemporada con el primer equipo en Allende, Nuevo León, donde destacó la preparación que realiza todo el equipo para tratar de encararte de la mejor manera las dos competencias que se aproximan. Me siento motivado más que nada por prepararme de la mejor manera para iniciar muy bien el próximo torneo. Todos estamos mejorando, en lo personal siento que estoy evolucionando, pero todo depende de las ganas y la intensidad con la que trabajemos. El delantero quien inició su proceso en la institución Santista en la categoría sub-13 habló sobre la actividad a lo largo de esta etapa de pretemporada y afirmó que están trabajando intensamente en los entrenamientos. Veo al grupo muy concentrado en esta pretemporada y eso es bueno, siempre con la exigencia al máximo porque eso es algo que nos pide mucho el cuerpo técnico. Por otro lado, Mateus Doria y lo que daría el América para fichar al defensor brasileño, no ha terminado este torneo para el América y los rumores de salidas y llegadas no han cesado. Y es que fuentes cercanas al equipo revelaron que habría muchas bajas en verano, pues recordemos que se disputaría la Copa América, por lo que las Islas prestarán a muchos jugadores para sus selecciones. Eso significa que tendrían una gran plataforma para poder tener ofertas de otros países. El club América tendría la oportunidad de vender a muchos jugadores y así sacar un buen dinero para futuros fichajes. Parece que el ciclo de algunos elementos ha llegado a su fin definitivamente. El periodista Fernando Esquivel reveló en su cuenta de X que Mateus Doria ya no entraría en planes de renovación con Santos Laguna, por lo que se convertiría en agente libre en tan solo un mes. Eso significa que América podría traerlo totalmente gratis al nido y así ponerlo a competir con varios elementos. El club América sufriría la baja posiblemente de tres agueros centrales como Sebastián Cáceres, Igor Lichinowski y Néstor Araujo. Prácticamente sería una revolución en la zona baja, así que necesitan un saguero experimentado con conocimiento en la liga MX como Mateus Doria. Ya por último, Santos Laguna busca el fichaje de Aitor García de FC Juárez. La directiva de Santos Laguna continúa trabajando a fondo en la reestructuración de la plantilla del primer equipo con el fin de dejar atrás la desilusionante imagen del último torneo clausura y bajo el objetivo de clasificar a la fase final del próximo Apertura 2024. Para ello, el conjunto verde-blanco ya ha logrado abrochar su primer refuerzo con la contratación del experimentado Anderson Santamaría, que llega proveniente del Atlas con la intención de ser una de las banderas de Nuevo Santos y una voz de mando en el vestidor. Con la saga reforzada, las autoridades comenzaron a evaluar alternativas para jerarquizar la mitad del campo, continuando con la siguiente línea del equipo y buscando seguir sumando líderes positivos al grupo joven, que hoy cuenta con los guerreros. Así se puso sobre la mesa el nombre de Aitor García, talentoso volante ofensivo de 30 años que milita en el FC Juárez y que fue una de las piezas clave de los Bravos en el último campeonato, pese a la discreta campaña colectiva de su equipo en general. De acuerdo a la información de David Medrano, periodista de TV Azteca y Récord, Santos Laguna habría preguntado condiciones por el futbolista español y evaluó a realizar una propuesta para quedarse con los servicios del medio centro, que quiere varios equipos. El enganche que también se ha desempeñado como interno y hasta el extremo derecho en ocasiones, aportó 4 anotaciones y una asistencia en el clausura para el conjunto de Mauricio Barbieri, para el cual jugó el 100% de los partidos de la fase regular en los 17 totales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.